¿Te gustan los juegos de palabras? Top Toys tiene la opción ideal para vos, palabras 3D. En este juego vas a formar tantas palabras como puedas para ganar puntos y ser el primero en llegar al puntaje acordado o tener el puntaje más alto cuando las fichas se acaben. Palabras 3D cuenta con un tablero de plástico que lo hace resistente al agua y le brinda mayor durabilidad. Cada jugador debe elegir una ficha y jugará aquel que saque la ficha más cercana a la letra A. Las fichas volverán a mezclarse y cada jugador tomará 7, que deberá poner en su atril donde nadie más pueda verlas. El primer jugador debe formar una palabra con las letras que tiene, colocando las fichas en los casilleros de manera vertical u horizontal y utilizando uno de los cuatro casilleros en el centro del tablero. Luego en su turno cada jugador deberá agregar sus letras para formar nuevas palabras, utilizando al menos una de las letras ya existentes sobre el tablero. Cada palabra formada le otorgará a su jugador la suma de los puntos que figuran en cada ficha de letra que forme parte de ella. Existen casilleros especiales en el tablero que suman puntos o multiplican el puntaje de la ficha colocada. Estos efectos sólo se aplican a la primera vez que una letra es ubicada en los casilleros. Al terminar de colocar una palabra, el jugador tomará del pozo tantas fichas de letras como haya utilizado en el mismo turno. También se puede pasar el turno, optando por cambiar cualquier cantidad de fichas en el atril por fichas nuevas del pozo. Pero en palabras 3D no sólo vale colocar letras en plano. Un jugador puede colocar letras sobre otras letras ya existentes para cambiar una palabra que ya se haya jugado, aunque debe dejar al menos una letra de la palabra original sin tapar. Ahora sí, demostrá tu dominio de la lengua con palabras 3D de Top Toys.